El Hombre Malboro en el 8000 y ahora con Petro Editorial Los Irreverentes En palabras de las nueras de Gustavo Petro, el narcotraficante que purgó una pena de más de 20 años de prisión en los Estados Unidos, Samuel Santander López Sierra, conocido con el Arias del Hombre Malboro, entregó una gruesa suma de dinero en efectivo a su exesposo y primogénito del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos. La Isuris Vázquez ratificó que Nicolás Petro le recibió dinero a este señor López Sierra, más de 600 millones de pesos para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque el Nicolás se quedó con el dinero. Al revisar los empolvados expedientes del proceso 8000 se descubre que en la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Sanfer también participó de manera muy activa al Hombre Malboro, con una coincidencia adicional. El dinero que él aportó para las elecciones de 1994 también fue robado. Aquella vez por el propio Sanfer. Uno de los tristemente célebres narcocassettes más nauseabondos es el que contiene una conversación entre Ernesto Sanfer y la narcotraficante Elizabeth Montoya, conocida como la monita retechera. En la charla la mafiosa le dice a Sanfer, vea, no le vaya a comprar nada de regalo a la señora, referencia a Jackie de Sanfer, que yo le tengo mañana el regalo listo. El candidato liberal le responde que le de angustia que su esposa descubra que él no escogió el obsequio, a lo que su interlocutora le responde, no lo vaya a comprar porque le mandé un anillo, pero precioso, de un diamantico muy lindo. Sanfer reacciona diciéndole, ay tan divina. Pero el propósito de esa charla no era para hablar de Gema, sino de aportes oscuros a la campaña. La monita le confirma a Sanfer que las personas ya están en Bogotá y que están listas para reunirse con él al día siguiente. Los supuestos empresarios, según Montoya, eran los presidentes de una entidad llamada Interbank. Sanfer expresó que tenía problemas de agenda, razón por la que era mejor que la reunión tuviera lugar a primera hora en la mañana en su apartamento privado. En el libro La verdad sobre las mentiras, el tesorero de la campaña Ernesto Sanfer reveló lo que realmente sucedió y quiénes eran las personas que la monita retechera llevó a la casa del entonces candidato presidencial. La historia es así. Un día, en plena campaña electoral, Elizabeth Montoya salió a visitar a Ernesto Sanfer Pizano en su apartamento en Bogotá. La monita llegó con un maletín de cuero negro y después de la charla y de chistes de rigor, se lo entregó al candidato. Contenía 500 mil dólares en efectivo. Cuando Elizabeth salía del apartamento de Ernesto, yo entraba. Nos encontramos en el ascensor. Ella iba a acompañar al coronel Osorio, a quien Sanfer había encomendado recoger a la monita en su casa, traerla hasta su apartamento y llevarla de vuelta. Cuando entré al estudio de Sanfer, vi sobre el escritorio el mismo maletín que la noche anterior yo había visto cómo empacaba Elizabeth en su casa, con su dinero. Sanfer no hizo mención de esa plata en ese momento, ni después. Nunca dio cuenta de ella. Cuando le comentó a Fernando Botero acerca del dinero con el fin de utilizarlo en los gastos de campaña, me dijo que Sanfer jamás le había hablado de él. Ese dinero hacia parte injugó su aporte del parlamentario Santa, López Sierra y los hermanos Mansur. Se lee en las páginas 79 y 80 del libro de Medina. No deja de ser paradójico que los dineros oscuros que López Sierra donó a las campañas de presidenciales de 1994 y 2022 en ambas ocasiones haya sido robado por el candidato Sanfer o el hijo del mismo Nicolás Petro. El medio millón de dólares de Sanfer nunca fue entregado a quienes estaban administrando los ríos de dinero en efectivo que manejó esa campaña y los 600 millones de pesos de petro terminaron en la compra de la mega mansión que el hijo de Oloy, presidente de Colombia, adquirió en Barranquilla.